Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Desde aquí les envío luz, paz y amor para que se manifieste tanto en ustedes como en sus semejantes, en su entorno. Bueno, hoy vamos a compartir algunos temas referentes a la vida cotidiana y de esta manera vamos a colaborar en la trascendencia del propio ego y la iluminación de la realidad que cada uno de ustedes son, que es amor manifestado. Es muy importante obtener discernimiento justamente para utilizar la energía de vida que nos presta el Creador, el tiempo de vida que se nos otorga, en el cumplimiento de nuestro verdadero propósito y la trascendencia de todos los aprendizajes que nos corresponde en esta etapa de nuestra existencia, en esta Amada Tierra. Aprender a discernir entre la necesidad, la necesidad real y los caprichos devenidos de los deseos del ego, es importantísimo para evitar transitar por caminos que no conducen a ninguna parte más que al estancamiento en nuestra evolución espiritual y la pérdida de nuestro tiempo de vida, que de por cierto es una de las cosas que no podemos recuperar, el tiempo y la energía utilizada. El ego, que es también parte de todos y cada uno de los seres humanos, es un instrumento de la mente inferior y puede colaborar, que de hecho lo hace, en nuestra evolución, siempre y cuando no le otorguemos conscientemente e intencionalmente el poder sobre nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los deseos toman protagonismo y ocupan el lugar esencial y primordial en nuestra vida, consumiendo toda nuestra atención y nuestra intención también, es cuando nuestro discernimiento se nubla porque de alguna forma los sentidos físicos pasan a obtener un protagonismo innecesario e inútil también. Los cinco sentidos que obedecen y corresponden a nuestro vehículo físico de manifestación colaboran en nuestra evolución y en nuestra experiencia de vida, pero de ninguna forma y bajo ningún concepto son los que comandan nuestra vida o lo más importante para la manifestación de la verdad que nos es inmanente, es decir, la manifestación de ese amor y esa luz que es propia de cada uno gracias al Padre Creador que nos ha creado desde el amor más perfecto y puro y nos ha dado la oportunidad de estar en estos tiempos, en esta tierra, para justamente compartir ese amor con todos nuestros semejantes, con todas las formas de vida alrededor coexistentes. Y ese es el servicio fundamental que cada uno presta desde el lugar donde le ha tocado encarnar, existir y vivir. El deseo es una ilusión del ego basada en el concepto de necesidad, que también es otra ilusión. De todos modos, es importantísimo saber discernir cuándo una necesidad se está manifestando, tanto en nosotros como en nuestro entorno, y cuándo es una falsa necesidad o un capricho de venido del ego, del egoísmo, cuyo fundamento no es firme y sólo se basa en ilusiones, deseos, expectativas. Cuando hablo de la diferencia entre querer y amar, digo, querer y amar no son sinónimos, sino antónimos, o sea, querer y amar están en polos diametralmente opuestos. El querer quiere, el amar entrega, da, ofrece. El querer siempre da con condición, da a cambio de algo, espera algo. Y, como dije, tiene su raíz y su esencia en el ego. Por lo tanto, el querer nunca encuentra satisfacción, completitud, sosiego o paz. El querer está asociado también a la percepción de los sentidos, que tienen como función justamente percibir. Por lo tanto, los sentidos tampoco pueden ser satisfechos nunca. Porque entonces dejarían de cumplir su verdadero propósito, que es el de percibir del entorno la información que llega a ellos y decodificarla junto con la mente inferior y la mente superior para la evolución del individuo y la manifestación del individuo en cuanto a su divinidad y al amor que es inmanente y preexistente incluso al nacimiento y a la formación del cuerpo físico. Entonces, es muy importante saber discernir de cuándo realmente necesitamos algo y cuándo no. muchas veces proyectamos los deseos de otros o deseos impuestos por la sociedad o aquellos seres que conviven junto a nosotros o con nosotros. Un ejercicio práctico muy útil que siempre comparto y propongo a todos es el siguiente. día a día en el diario vivir ubicar la atención en aquellas cosas que realmente nos dan utilidad y descartar aquellas que no nos dan absolutamente ninguna utilidad. Aquellas que aportan no solamente una utilidad en el diario vivir sino que nos ayudan a construir y a manifestar amor a construir el bien entonces todos esos bienes que nos acompañan y que aportan utilidad pasan a ser nuestros instrumentos para favorecer nuestra evolución en espíritu y conciencia y para enriquecer la manifestación cotidiana de nuestra parte para con nuestros semejantes. Entonces el ejercicio en sí es de todo aquello que no nos da utilidad desapegarnos o sea deshacernos pero no deshacernos como si fuera una bolsa de residuos ¿no? Darle un destino ¿sí? apropiado para que eso que a nosotros no nos es útil a otros sí entonces desapegarse de eso que ya no nos es útil en la vida y entregárselo a una persona ¿sí? que sí le dé una utilidad y sirva al propósito de evolución de ese ser de esa manera ¿qué hacemos? vamos quitando peso de nuestra mochila y comenzamos a fluir con el universo y a transitar nuestro camino más livianos porque la cantidad de cosas que acumulamos es inversamente proporcional a la capacidad de disfrutarlas y de otorgarles una utilidad que favorezca nuestro desarrollo como seres de amor como seres de luz al servicio del universo del creador de nuestros semejantes por supuesto que esto no es una demanda ni una obligación simplemente una propuesta que cada uno puede tomar o descartar conforme su conciencia conforme sus ganas de o su voluntad de evolucionar o no pero vamos a notar que muchas veces la gran mayoría de las veces las cosas que adquirimos como bienes ya sean materiales ya sean concretos o abstractos no suelen ser útiles o no aportan nada a nuestra evolución sino todo lo contrario constituyen distracciones que a veces hasta generan una oposición a nuestro avance espiritual por eso es importantísimo tomar del entorno lo justo y lo necesario que que ayude que colabore en nuestra misión sea cual fuera nuestra misión en la vida sea ser como dije en otros videos existen infinitas misiones ser madre ser padre ser maestro trabajar no sé en un comercio existen millones se puede o sea lo divino se puede servir desde en cualquier lugar desde cualquier actividad desde cualquier profesión no hay impedimento alguno para servir y dar amor porque el amor no es inmanente y el amor es lo que sostiene la existencia de todas las cosas y de todos los seres vivos por lo tanto esto de aprender a diferenciar como diferencio si es un capricho o una necesidad es muy simple de acuerdo a la utilidad que eso que estoy que creo necesitar o que aparece como una necesidad puede brindar al entorno a los semejantes y a uno mismo viajar liviano depende de cada uno por eso el desapego es importante para la evolución porque en realidad estamos aquí para servir más que para obtener o acumular la prueba fiaciente de esto como también he señalado este ejemplo para otros videos es cuando nacemos hemos nacido sin ropa hemos venido solamente con nuestro vehículo físico y con nuestra conciencia por lo tanto de esa misma manera nos iremos de este mundo cuando seamos llamados para continuar nuestra evolución en otras partes de la creación por lo tanto es un hecho notorio de que al nacer nos venimos totalmente desnudos y sin nada si necesitaríamos algo más seguramente naceríamos con ese algo más pero yo creo por lo menos hasta ahora nunca vi un bebé que nazca con bienes materiales incluidos con ropa o no es un absurdo o por lo menos hasta el momento desconozco que haya algún caso entonces lo que es innecesario no nos es para nada útil y es sí esencial descartarlo y no hablo nada más de los bienes materiales hablo de los sentimientos que son inútiles negativos y que no aportan nada a la evolución como por ejemplo la preocupación la culpa la competencia la envidia los celos la ira el enojo las discusiones todos todos esos factores elementos situaciones que uno debe por todos los medios tratar de evitar fundamentalmente fundamentalmente porque como bien señalé en otros videos de lo negativo no surge nada positivo y de lo malo no surge nada bueno ¿sí? excepto el aprendizaje que uno toma conforme a la conciencia que ha adquirido y que lo toma justamente para no pasar por la misma experiencia desagradable o dolorosa ese dicho que dice o reza que de todo lo todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo hay que tener cuidado con las interpretaciones no es que todo lo malo tiene algo de bueno de todo lo malo se puede obtener un aprendizaje lo bueno y lo malo son conceptos relativos y varían conforme al estado de conciencia de cada individuo por lo tanto no son términos absolutos e inmutables y consecuentemente no entran dentro de los términos elevados de la sabiduría divina ¿sí? aquellos conceptos que nos conducen hacia la dualidad y no hacia la unificación son términos limitados que en la mayoría de los casos no favorecen o no colaboran en la evolución en la evolución del individuo en la evolución nuestra como seres humanos y en la evolución de nuestros semejantes entonces escuchar observar y callar es un ejercicio muy práctico muy útil y también necesario para la evolución en espíritu y conciencia y fíjense que perfecto que es nuestro creador que nos ha dado justamente dos oídos o dos orejas dos oídos dos ojos y una boca para escuchar más observar más y hablar menos la palabra tiene poder por lo tanto tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca porque puede perjudicar a otros o perjudicarnos a nosotros mismos escuchar favorece la manifestación del discernimiento observar nos ayuda al proceso de comprensión asimilación y evolución siempre y cuando esté acompañada de la humildad de la observación contemplación sin crítica y sin juicio así que desde lo práctico desde el día a día es importantísimo empezar a trabajar más que en adquirir cosas como nos han mal educado o mal enseñado empezar a desapegarnos de lo innecesario y a vaciar nuestras mochilas que lo único de esas cosas que sólo aportan peso pero no utilidad el trabajo lo debe realizar cada uno no existen recetas mágicas ni soluciones instantáneas todo lo todo lo que es elevado y que aporta un valor divino real para nuestra evolución merece y reclama un esfuerzo un esfuerzo que sólo nosotros podemos realizar y ese es otro trabajo que tenemos que hacer con nuestro ego para trascenderlo y es el de abandonar la comodidad y la pereza y terminar de asociarnos o sea no asociarnos más con el engaño y la ilusión de que otro va a ser nuestro trabajo o otro va a aportar la solución de la nada no surge la nada el único capaz de hacer surgir algo perfecto de la nada es el creador y nosotros no lo somos por lo tanto sin esfuerzo no hay recompensa sin trabajo interno no hay resultados divinos positivos y duraderos de lo superficial sólo pueden surgir un bienestar pasajero pero no real ni dudadero los resultados duraderos que aportan verdadera felicidad paz y libertad devienen de de los trabajos realizados con humildad con amor con devoción en la trascendencia de uno mismo la lucha no está contra no es contra otros de ninguna manera la lucha es con uno mismo aprender a a decidir aprender a hacer sacrificios es decir a a establecer prioridades y acceder sobre aquello que no nos es útil o no es realmente importante o no es lo más importante todo eso depende de nosotros nadie puede tomar la determinación por nosotros y somos cada uno los que debemos trascender nuestra ignorancia trascender nuestro ego y trascender también la culpa la preocupación que son engaños del ego hacia la responsabilidad y el aporte de soluciones por parte nuestra este es otro tema que seguramente vamos a compartir en otro video los amo mucho les agradezco enormemente que estén del otro lado acompañando y ayudándome a ayudar soy muy feliz invirtiendo este tiempo para que alguien del otro lado en este caso vos o quien sea que el universo lo determine tenga la oportunidad de crecer cada día un poquito más los amo que lo 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 que lo lo que lo